Mira, mira la cámara, mira, 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 mira la cámara, más, mira, pero mira ¿Te lo puso? Mira la cámara, ahí, ahí, hay que serено. ¿Tení frió? Mira, mira. Baja, baja, baja. Maja, baja. Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No salI agua! ¡Vámonos! ¡Más! Pero mira pa' acá, pa'l otro lado Mira, mira para allá. Mira. Mira, mira. Mira para acá. Escozame. Escozame. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estragaste tú, agua! ¡Ya, ahí, ahí! Mira la cámara Más 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 Di chao